como las versiones van avanzando constantemente creo que es momento de ver cómo vamos a exportar un vídeo con transparencia para usarlo en vegas vegas pro en este caso ya la 19 la última versión aquí tengo hecho un pequeño ejemplo pues para que nos sirva para este pequeño tutorial donde vemos una pequeña animación al efecto y aquí lo que se trata es que vamos a exportar esta animación para superponerla a un vídeo en vegas pro es importante que el fondo esté negro de oscuro para que se pueda verificar esa capa alfa que es lo que queremos hacer no sea la capa transparente en este caso al día de hoy aunque antes había otras opciones pero esto ya ha ido cambiando por eso el hacer el tutorial este vamos a ver qué dos opciones te recomiendo para exportar un vídeo con transparencia alfa en este caso insisto para usarlo con vegas pro aquí ya te viene tenemos hecho la animación como has visto y te viene a exportar vídeo y la primera opción que te recomiendo menos es avis sin compresión es un vídeo de unos 8 segundos aquí por ejemplo si tienes un logo de esto de moscas que va girando de esto que ponemos en una esquina inferior o superior a modo de logo no o de mosca como le decimos si quieres que no salte al girar esto lo tiene que desmarcar pero siempre vamos a usar como el tutorial vemos para incluir el canal alfa esto siempre lo vamos a tener marcado en mi caso como es un título no necesito que se quede girando entonces lo voy a le voy a incluir el último cuadro estábamos hablando de que vamos a ver el primer formato que yo te voy a recomendar menos pero que te puede servir a ver sin compresión y incluir canal alfa yo ya he puesto 25 pal que es la velocidad de fotograma que quiero para para mi vídeo no entonces le damos a aceptar y nos va a pedir un nombre para la exportación ten en cuenta que esto va a ser un vídeo sin comprimir va a llegar estos 8 segundos casi a un giga no hay problema porque tampoco hoy es tanto no con los discos que tenemos vamos a ponerle título sin comprimir vamos a ponerle no salvamos y ya está haciendo la exportación si este título ya ha terminado es ok si abrimos vega vamos a refrescar para ver aquí tenemos ya el vídeo lo traemos a la línea de tiempo no quiero que se quede como están las propiedades del proyecto y para hacer visible lo que hemos hecho vamos a ponerle un generador de medios un gradiente de color pues para que se vea todo vamos a ponerle yo que sé este color este rojo y amarillo entonces aquí va lo primero que vamos a ver es que se pierde el fondo no sé imagínate el fondo este de color nuestra o nuestro vídeo base digamos y cuando entra el título se pierde entonces esto es que tenemos que irnos al clip del título y en propiedades nos vamos a medios y buscamos donde está alfa y marcamos uno de los tres pruebas uno de estos de los tres donde mejor se vea lo deja normalmente este primero lo que sale del blog titel viene bien para vegas y ya está hecha la transparencia ya ves en este caso pues tienes que ir a mano y decir la vega que tiene un vídeo sin comprimir con canal alfa pero hay otra digamos voy a quitar el clip y vamos a bajar vegas la segunda modalidad y en la que la he dejado para final la segunda porque en la que te voy a recomendar en la secuencia de fotogramas aquí vamos a ir otra vez a por archivo exportar como vídeo y vamos a tocar aquí fotogramas numerados siempre siempre con incluir canal alfa en este caso tú pones 25 pal o según tu país ntsc depende no de esto ya cuestión tuya y le damos a aceptar fotogramas numerados aquí ya no ha puesto porque tengo abierto dentro de la carpeta del tutorial tengo secuencia de fotogramas esto es muy importante es muy importante que lo metas todo en una carpeta especialmente para esto porque si te descuidas y lo pones por ejemplo en el escritorio se te puede llenar de fotogramas porque esto realmente lo que va a descomponer el vídeo en cada fotograma un fotograma en este caso son 8 segundos va a tener 201 fotogramas en este caso yo ya como antes elegido png es lo que sale png pero puede elegir dds que lo va a leer vegas pro 19 pero png es un formato que entiende muy bien vegas le viene muy bien le gusta y tiene poca pérdida con lo cual no va a venir estupendo pues para hacer esta exportación en fotogramas numerados y aquí ya nos pide el título no lo acentúo pues vaya que haya problemas de luego y salvar vega está haciendo la exportación en fotogramas numerados en png como ya te he dicho estos 8 segundos va a tomar como 2 megas 800 no llegará a 3 megas en dds cogerá agarrará perdón 100 megas más o menos pero la pérdida la boca la calidad va a ser muy parecida y ya lo hayan lo hemos terminado que ya te dice alfa channel y griegas bien y vamos a ver en vega cómo se comporta esta secuencia de fotogramas hemos dejado esta pista libre la secuencia de fotogramas es importantísimo vamos a refrescar que lo dejes todo en una carpeta porque como ya te he dicho antes que como te descuide donde te agarre y entre los doscientos y pico fotogramas te va a llenar todo de fotogramas de esto y lo peor es que vega no va a poder cargarlo o sea la idea es que las secuencias de fotogramas se cargan como vídeos en este caso hay una manera para cargar este tipo de de medios que irnos a la pestaña de medios de proyectos aquí importar medios fíjate que ya se ha ido porque ya lo puse antes no aquí tenemos la secuencia de fotogramas en una carpeta especialmente para ella y tocamos en el primer fotograma en el número 1 aquí ya te está diciendo primera imagen y última imagen 201 y abrir secuencia esto lo marcamos vega educadamente ya te va a abrir la ventana de propiedades y el alfa channel que antes ya lo teníamos que poner ya aparece reconocido con lo cual le decimos que ok y en los medios de proyectos nos vamos a donde está esta secuencia de fotogramas que te aparece aquí título 1 título 201 esto es esto es una secuencia que se va a tratar como si fuera un vídeo una vez lo pone en vega en línea de tiempo fíjate que directamente te está haciendo la transparencia y tenemos nuestro título procedente de blue titel pues con el trabajo hecho ya ves que es muy sencillo yo te recomiendo y ya para recapitular un poco estas dos estas dos funciones bien como archivos sin comprimir lo que pasa que te va a tomar bastante más espacio vas a tener que decir la vega es que es un archivo con canal alfa sin embargo la secuencia numerada ya te lo va a hacer un poco más automático que es la forma que te voy a recomendar aparte de la idea por si tienes problemas de espacio de que te va a ocupar mucho menos espacio en fin esperando que te sirva muchas gracias por tu atención y esto fue todo chiste y h